4x4 con tracción y propulsión autoconectable electromagnéticamente y bloqueo. Entre los dos tramos de la transmisión hay un cárter, en cuyo interior hay dos conjuntos de discos, unos asociados a la tracción delantera y otros a la trasera, separados en principio y el cárter está lleno de aceite. Es el acoplador 4x4 por discos en aceite. Alrededor del acoplador hay un bobinado eléctrico, que con la carcasa del acoplador conforma un electroimán. Al deslizar las ruedas delanteras El control electrónico aumenta la intensidad de corriente atrayendo los discos. Los discos se presionan Pasando parte del par a las ruedas traseras Se repite hasta que las ruedas motrices permanentes delanteras dejan de deslizar. Se puede disponer de un mando accionable por el conductor para elegir la conformación de actuación 4x4. Posiciones 2, 4 auto y 4 bloco. 2. Funcionamiento en tracción delantera Solamente entrar 4x4 en caso de emergencia. Posición 4 auto Se oprime la tracción delantera, pero en función de la forma de conducir y piso, se puede pasar a 4x4 progresivamente. Y 4x4 bloco bloquea el 4x4 hasta 50 km por hora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!